¿Qué es el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED? Me parece que ahora era Rocío, quien tiene Rocío, que también es becaria predoctoral en el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, muy joven investigadora, una especialista sobre tema de mujer, del exilio en Francia y una joven promesa, yo espero, en el ámbito de la investigación y concretamente de los estudios de mujer y exilio. Ella me parece que va a hacer la relatoría y al final tenemos un debate. Bueno, pues muchas gracias, Alicia, por la presentación y también estoy obligada a agradecer con todo mi afecto a la organización del Congreso que ha querido contar conmigo y ha permitido que hoy me encargue de esta tarea que me motiva bastante, tengo que decirlo. También quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que han participado de una o cierta forma en que hoy estemos aquí en estas condiciones tan agradables como también ha dicho Luisa, por supuesto, al Instituto Cervantes, pero también a cada persona que ha participado, ya sea con su asistencia, con las comunicaciones, por supuesto, como de que de ahora, o incluso a las personas que se han ocupado de las acreditaciones y que nos han facilitado bastante el trabajo. Pero bueno, yo estoy aquí sobre todo para hablar de unas comunicaciones, en especial de cinco personas que han… Bueno, no sé si debería salir ahí en la lista de comunicaciones, sino creo que todos y todas la tenéis. Son cinco personas que han trabajado bastante en estas temáticas que nos ocupan aquí, que corresponden a las mesas 5 y 6, es decir, las mujeres en los espacios del horror, de los campos de concentración a los lugares de refugio republicanas en la Segunda Guerra Mundial, partisanas, resistentes y lucha antifascista. Es decir, que el trabajo de estas personas contribuye a que, bueno, cada vez tengamos más conocimientos y más ámbitos de estudio de un tema tan importante que se ha recalcado a lo largo del Congreso como es el exilio de las mujeres republicanas. Las personas de las que, bueno, me voy a ocupar un poco de resumir su comunicación y a la que, por supuesto, después invitaré a que hagan una palabra mayor de lo que yo pueda decir, son… Lo digo en el orden en el que está la lista de comunicaciones, pero no es obligatoriamente el orden de intervención ni el orden en el que yo he trabajado los textos. En primer lugar, Inmaculada Colomina Limonero, que ha trabajado sobre las misioneras pacifistas en los campos de refugiados españoles en Francia. Inmaculada de Estado… Vale, estás ahí, bien. Luego tenemos la comunicación de Rasa Torán y Juan Calvo, de la Mical de Matausen y otros campos, que han trabajado memorias militantes desde el exilio. No sé si están. ¿No? Bueno, pues no se podrá hablar con ellos, pero, bueno, intentaré resumir su participación lo mejor posible. Después, Diego Gaspar Celaya, de la Universidad de Zaragoza, que ha trabajado las emigradas, exiliadas, desarmadas, clandestinas y olvidadas, mujeres españolas en la resistencia durante el segundo conflicto mundial. Diego, ahí estás. A continuación, Sofía Rodríguez-Serrador, de la Universidad de Valladolid, que trabaja las mujeres en el exilio republicano, campos de internamiento y ayuda a los refugiados. Sofía, estás ahí, bien. Y también la colaboración de Carmen Marina Vidal Balinha, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, sobre las exiliadas españolas en Tánger, Marruecos, la ciudad internacional como refugio femenino durante la guerra civil y la posguerra. Ahí está. Bueno, como veis, estas comunicaciones son menos que en el caso de otras mesas que hemos tenido a lo largo del Congreso, pero son bastante variadas en su temática. Es decir, abordan tanto la cuestión de los campos, la cuestión de los refugios, la cuestión de una ciudad como refugio, que es en el caso de Carmen, pero luego también en la comunicación sobre las memorias militantes en el exilio y la de Diego Gaspar Celaya, incluyen también la temática de la resistencia desde un ángulo diferente del que ya nos ha estado contando Luis Aguillordat, se precisa, antes. Bueno, yo he hecho un pequeño resumen intentando integrar todas las comunicaciones, sobre todo con la pretensión de que haya una comprensión más amplia de ellas para las personas que no han tenido la oportunidad como yo de leerlas, agrupándola en los temas comunes o en los ejes que podemos ver que se repiten en algunas de ellas, aunque, como he dicho, son temáticas bastante diferentes entre sí. Y luego estáis todos y todas invitados a profundizar un poquito más sobre ello. Estos temas que sí que voy a intentar desarrollar de una forma uno detrás de otro. En primer lugar, la ayuda humanitaria. En segundo lugar, la presencia de nombres propios de mujeres, que es algo bastante importante. En segundo lugar, una cuestión que salió, no me acuerdo en qué momento del Congreso, pero que salió, y es el término de refugiado o exiliado, pero también otras categorías, como puede ser la de inmigrante económico. Luego, algo que es muy interesante a la hora de hablar del exilio, que son las redes transnacionales. Por supuesto, el género, que es uno de los principales temas de este Congreso. Todo lo que afecta a las asignaciones de género, pero también a un término que también hemos escuchado, que es el de doble exilio. Por supuesto, también la invisibilidad, que también ha sido nombrado de una forma bastante pertinente en la mesa de esta mañana. A continuación, el rol activo que pueden desempeñar estas mujeres en los diferentes ámbitos que presentan las comunicaciones. Referencias a la vida cotidiana y al trabajo de estas mujeres en unas situaciones bastante peculiares dentro del exilio. Y, por último, algo que me ha parecido bastante interesante, que tocan prácticamente todas las comunicaciones, que es el marco temporal y la relación que existe con una experiencia anterior, ya sea en un ámbito o en otro, como vamos a ver, pero incluso también en la continuación de sus vidas, una experiencia posterior. Sobre la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria son trabajadas principalmente en las comunicaciones de Sofía Rodríguez, y en la de Inmaculada Colomina. Sofía Rodríguez, resumo mucho, luego si quieres ampliar o puedes ampliar un poco, pues, maravilloso, trabaja con los comités de ayuda, sobre todo con la Comisión de Eto, Sanfán Español Refugia en France, y simplifica, Sofía, y creo que es bastante interesante cómo simplifica toda la tarea que tiene este comité, todo el objetivo en recopilar la información sobre las necesidades de las mujeres y los niños refugiados, además de coordinarse con otras organizaciones o personalidades de ayuda y garantizar una distribución equitativa de estas ayudas. En el caso de Inmaculada Colomina, traza una breve historia del humanitarismo, podemos decir, que abarca desde el siglo XVII, atraviesa la Primera Guerra Mundial y llega a la Guerra Civil Española y a los campos franceses, sobre todo centrándose en cómo esta última etapa, que acabo de decir, significa una profesionalización de la ayuda humanitaria. Ella trabaja en la Comisión Internacional de Ayuda al Niño Refugiado, que trabaja en París, posteriormente en Marsella, pero luego también enlaza con otro tipo de organizaciones, como la colaboración del Seguro Cuáquero en Francia, y también evoca otro tipo de campañas que van a realizar estas misioneras, como pueden ser la evacuación a Estados Unidos o la actuación, la intervención, que ya hemos visto también esta mañana, en cierta forma, en el antiguo campamento militar de Riversalt, que luego se convertiría. Las redes transnacionales, que, como he dicho, me interesan bastante, creo que están bastante bien tratadas. En primer lugar, podemos hablar de la Mical de Mauthausen. La comunicación que nos han presentado desde la Mical de Mauthausen y otros campos es peculiar en el sentido de que trata, sobre todo, bueno, sobre todo no, trata cuatro perfiles de mujeres que han intervenido de una forma activa y bastante importante en el desarrollo de esta Mical y trata un poco sus trayectorias y su acción. La Mical de Mauthausen es importante ver cuáles son las redes que tiene a nivel transnacional, que me parece algo bastante interesante, que es una lástima que no nos puedan desarrollar aquí, pero, bueno, a lo mejor alguien sí que puede aportar algo sobre ello. Diego Gaspar también desarrolla en gran parte esta cuestión de las redes transnacionales, sobre todo, incluye la participación de las mujeres resistentes de las que habla, en un contexto de resistencia antifascista mediterránea, que no es solamente una cuestión de uno o dos años, sino que puede abarcarse desde el año 1936 al año 49. Esto es importante también, la cita que él hace de un libro que yo leí recientemente y que me parece que es bastante interesante para conocer más sobre estas resistencias transnacionales y su relación con el género, que es La resistencia a la profe del género hombre y femme de la resistencia antifascista en Europa du Sud, 1930, bueno, vale, 1936-1949, coordinado por Laurent Dussu y Mercedes Justa, que luego tendremos el placer de escuchar. Pero la cuestión de las redes que trabaja Diego Gaspar en su comunicación también incluyen otro tipo de redes, como son las redes pirenaicas, que son bastante importantes, sobre todo por la acción resistente que van a realizar estas mujeres, pero luego también redes con otros países que intervienen en estos actos de resistencia, sobre todo Gran Bretaña, pero también Portugal, con un personaje que he conocido gracias a su comunicación y parece bastante interesante que es el de Paquita Casanova. Carmen, en su comunicación sobre Tánger, es decir que la comunicación sobre Tánger es bastante interesante porque en la mesa uno, creo que fue el primer día, estuvimos lamentando que no hubiéramos contado en esa mesa con una vocación a otros lugares de exilio, sobre todo, creo que se evocó el norte de África como una de las carencias que teníamos en esa mesa y que la comunicación de Carmen sí que trabaja. Entonces, Carmen sitúa en primer lugar que Tánger es una ciudad internacional y este internacionalismo de la ciudad va a ser lo que garantice la posibilidad de actuar como una ciudad refugio para las exiliadas que ahí llegan. La cuestión del transnacionalismo es también evocado por Inmaculada, por supuesto, con toda la cuestión del humanitarismo y con todas estas mujeres que vienen de diferentes puntos no solamente del continente sino del planeta para colaborar en una acción común como es primero la guerra civil y luego la ayuda y las refugiadas en Francia. Y luego también en la comunicación de Sofía podemos ver elementos como son nombres de mujeres que también evocare más adelante que tienen unos cargos importantes a nivel europeo e incluso mundial. Precisamente este es otro de los elementos los nombres propios hemos hablado también un poco esta mañana a lo largo del Congreso mejor dicho de lo importante que es rescatar todos estos nombres de mujeres menos conocidas pero que también han tenido un papel muy importante imprescindible en muchos casos en los diferentes marcos del exilio y todas estas comunicaciones coinciden en subrayar la existencia de estos nombres de mujeres y la acción que van a desarrollar. La comunicación de Rasha Torán y Juan Calvo como he dicho trata de cuatro perfiles de mujeres diferentes estas mujeres son Delfina Tomás Isabel Vicente María Oliver y Constanza Martínez. Luego la comunicación de Sofía vemos sobre todo también que se hace se dedica gran parte de la comunicación a un personaje muy interesante como es el de Matilde no sé cómo se pronuncia ¿Uizi? Vale Uizi pero luego también evoca otros nombres desde Carmen Asensi o Celia Yaneza que son dos de las personas bueno dos de las mujeres que también aparecen en el famoso libro Copilación de Desimonyos de Neus Catalá pero también habla de Marcia García Torrecillas que tiene una relación peculiar con la bueno sí una relación con la maternidad de Ena que hemos podido escuchar esta mañana o de Rosa Poi que también ha parecido un personaje interesante a más no poder Diego ha trabajado con un total de 39 expedientes de mujeres españolas resistentes que se encuentran en el Servicio Histórico de la Défense entonces estamos hablando de un total de 39 nombres propios con unas trayectorias diferentes y con un tipo de acción diferentes yo de esas 39 conocía a muy pocas en especial conocía Alfonsina Buenester pero porque también es una de las mujeres que aparecen en la recopilación de testimonios de Neus Catalá y luego en el caso de Inmaculada pues también nos da una lista de nombres propios que ya te he dicho antes que me iba a ser difícil decir todos porque se me da muy mal pronunciar la mayoría de ellos pero que contamos con mujeres noruegas danesas una holandesa norteamericana rusas británicas irlandesas entonces bueno vemos también la importancia de rescatar estos nombres que no son exiliadas españolas pero que tienen un rol trascendental en la supervivencia de las exiliadas españolas y los niños y no solamente españoles como vamos a ver a continuación todas estas comunicaciones además de hablar de nombres propios hablan también de lo que hemos denominado y también lo he escuchado este congreso refugiados del común es decir todos estos refugiados de a pie que se ven evocados a un exilio y que no no podemos rastrear sus nombres tanto como querríamos Sofía de hecho habla como en este exilio vemos un predominio del perfil de ama de casa y a cargo de hijos y de otras personas que eso también lo hemos podido ver muy gráficamente en todos los trabajos de Alicia Altet a la que también me veo ligada a citar aquí pero luego también vemos como los nombres propios que evocaban Rosa y Juan desde la mica de Matausen nos hablan también de perfiles bastante sencillos por ejemplo la madre de Elfina Tomás limpiaba la casa y era la niñera de un consul entonces bueno vemos como no necesariamente recogemos todos estos nombres pero que sí que tienen un papel imprescindible en el caso de Carmen también recoge como la mayoría de estas mujeres que habitaron o se exiliaron en Tánger pertenecen a las clases populares y prácticamente el principal oficio que podían desempeñar era el de sirvientas y ella dice y aquí lo ha citado literalmente encontramos un compendio de profesiones muy similar a la de la España de la época que se da más recordado bastante a lo que Geneviève Dreyfus Armand dijo sobre el exilio republicano en Francia vemos como va a ser una tónica general la diferencia o la terminología de refugiado exiliado inmigrante Sofía comienza su comunicación cada vez que el nombre levantáis la cabeza me gusta mucho Sofía comienza la comunicación hablando de la convención de Ginebra de cuál es el momento en el que se utiliza desde un punto de vista legal o de derecho internacional el término de refugiado que prácticamente es el que más se extiende a lo largo de vuestras comunicaciones pero sin embargo en el caso de Diego es muy interesante que dentro de estos perfiles que él trabaja de 39 mujeres encontramos a 10 de ellas que eran emigrantes económicas que llegaron a Francia antes de la guerra civil esto también se ha hablado antes creo que era Benito Bermejo que también evocabas la presencia en Ravensbrück de alguna mujer que no era una exiliada sino que venía de antes yo misma bueno no vengo a hablar de mí pero solamente va a ser en este momento yo misma en una investigación trabajé sobre la resistencia en la ciudad de Lyon y vi como el núcleo principal eran precisamente inmigrantes económicos que habían llegado en los años 20 o incluso habían nacido en Francia en relación a esta inmigración es muy interesante ver no solamente las redes transnacionales que hemos hablado antes sino las redes familiares que se tejen para esta participación en la resistencia pero también las redes regionales de origen pues de mujeres o de familias aragonesas gallegas andaluzas etcétera Carmen hace una relación muy interesante en el caso de Tánger entre la relación que se establece entre la población exiliada y la población emigrada sobre todo evoca una cuestión que es muy interesante a nivel de las fuentes y es que no encontramos una distinción clara al menos en las fuentes que ya he trabajado de muchos nombres que no podemos saber muy bien cuándo llegaron y en qué tipo en qué marco de inmigración sobre todo porque Tánger como he dicho es una ciudad bastante especial por luego lo explicaré ya mejor por el bueno porque es una ciudad internacional con una legislación particular Tánger Tánger se conviene se convierte perdón en un punto de escala de exiliados y exiliadas que habían huido a otros países como América Latina y que regresan a España y hacen precisamente una escala en Tánger entonces vemos ahí como no solamente hay exiliados sino retornos o bueno un proceso de retorno pero luego también como en la época de después de la segunda guerra mundial desde el año 49 hasta los años 50 que ha trabajado ella vemos también la existencia de un término que ella utiliza que es el de exiliada indirecta que luego a lo mejor también puede decir algo más al respecto pasamos al género vemos como en todas de vuestras comunicaciones habláis de las asignaciones de género Sofía comienza pues con con lo que parece y lo que yo también interpreto como la la principal asignación de género que se llega al llegar a Francia que es la separación de las familias en la frontera en la distribución de los hombres y las mujeres en principio entre campos y refugios aunque hemos visto que no es tan sencillo esta separación como esta Diego también trabaja las relaciones de género en contexto de lo que el término que tú utilizas es de la guerra total y cuál es la particularidad de esas relaciones de género en este contexto y me ha parecido bastante interesante bueno creo que abuso de la palabra interesante pero es lo que yo siento al leer vuestras comunicaciones como en el año 40 las mujeres francesas en Gran Bretaña que se integran en el cuerpo femenino de voluntarias francesas el decreto del año de diciembre del 41 que tú pones en una alta piedra de página pero que me parece que es clave habla de trabajos o sea que estas mujeres desarrollasen dentro de un cuerpo secundario trabajos que no distorsionasen o desnaturalizasen al sexo femenino luego también trabajas una de las cosas que podemos ver también en los testimonios de Neus Catalá que es como la acción resistente de estas mujeres se basa a veces en esta presunta menor sospecha que puede despertar una mujer en determinados actos clandestinos o en su capacidad de ocultación Carmen ahí al fondo hablas de la incidencia que puede tener la represión que se ejerce en la ciudad de Tánger a la población exiliada porque bueno también a lo mejor puedes decir algo al respecto porque no es muy conocido la ciudad de Tánger desde el año 40 al año 45 es ocupada por las autoridades franquistas entonces ¿cuál puede ser cuál puede ser el tipo de represión que se aplicó a las mujeres exiliadas allí? y tú estableces que fue bastante menor sobre todo porque esto incide en la significación política y militar que habría sido mayoritariamente masculina y luego en Maculada en este trabajo que hace sobre las humanitaristas de misioneras protestantes hablas como sobre todo van a participar en ámbitos identificados como extensiones de lo doméstico y tradicionalmente femeninos las colonias infantiles la gestoría la enfermería etcétera pero sin embargo vemos que van a ser mujeres que van a desempeñar unos altos cargos en la responsabilidad y que este hecho va a tener un enorme impacto en la redefinición de los roles de género en las iglesias de los años posteriores es decir haber alcanzado unas cotas de responsabilidad bastante importantes aunque sean en trabajos tradicionalmente femeninos el doble exilio Sofía emplea una una expresión de María Jesús Piñero que dice que la contribución del exilio habla perdón sobre la contribución del exilio la desigualdad de género que esto quizás luego puedes hablar un poco más al respecto sobre todo por el tema que tú has trabajado ¿no? Entonces podemos ver cuál es el doble exilio que van a sufrir estas mujeres en la comunicación de Rosa y de Juan desde la Mical de Mauthausen pronuncio mal Mauthausen soy consciente de ello por ejemplo nos encontramos con el personaje con la persona de Isabel Vicente que va va a ser madre a lo largo de su periplo durante tres a lo largo de tres campos franceses y esto va a configurar en cierta manera su militancia posterior y va a configurar sobre todo qué tipo de exilio ha tenido Diego habla directamente de una doble transgresión de estas mujeres de las mujeres resistentes en general y en el caso de las mujeres españolas de una triple transgresión y también utilices el término triple emancipación no vas a tener mucho tiempo pero si puedes hablar algo de ello también me parece un punto importante sobre todo porque establece un análisis comparado en el caso de estas mujeres resistentes entre el género es una de sus características pero también la nacionalidad y luego también cuál es la incidencia que tiene la represión en estas mujeres que es un poco lo que hablábamos antes sobre todo porque de las mujeres que tú has trabajado 39 prácticamente la mitad 49% la mitad son enviadas a campos nazis precisamente por actos resistentes esto también coincide con las mujeres misioneras que Boca Inmaculada y citas algunas de ellas como Mari Elmes y Lois Gunden luego lo pronuncio así si puedes por favor que son apresadas por la Gestapo directamente en el curso de estas actividades humanitarias avanzo en relación con estas asignaciones de género este doble exilio del que estamos hablando vemos otro eje común que también es clave a lo largo de este congreso y hemos hablado de él que es el de la invisibilidad Sofía como he dicho dedica parte de su comunicación al personaje de Matilde Huizi interesante también por supuesto y bueno tú dices que desarrolla una intensa actividad en la comisión y de hecho lo documentas pero no queda claro qué puesto concreto desempeñó o sea tenemos claro que participan que actúan que tienen un rol imprescindible pero no sabemos exactamente qué precisamente por esta carencia que podemos ver en las fuentes Diego que tú has trabajado con los perfiles de 39 mujeres has precisamente establecido cuáles son los límites que tienen en la participación en la resistencia a partir de la ley de julio de 1938 entonces bueno hablas de que la participación en la estructura militar de corte tradicional pues tiene una serie de consecuencias que es que no van a desempeñar una participación activa en el combate por lo tanto más visible y que su participación dado su género va a ser en tareas conocidas como tareas auxiliares pero luego también gran parte de esta invisibilidad es reflejada por la historiografía hablas como reflexionar sobre aquí te estoy citando a ti reflexionar sobre la historia de estas mujeres supone a su vez hacerlo sobre la historiografía de fenómeno resistente evidentemente y luego Carmen también recoge uno de los elementos que hemos estado mencionando que son las famosas estadísticas de cabeza de familia en el momento que queremos trabajar con fichas nominativas esto también pasa con otro tipo de documentación por ejemplo las peticiones de reemigración a México por ejemplo se basan en cabezas de familia entonces pues es bastante difícil tratar de las mujeres a no ser que estemos hablando de viudas o mujeres solteras y aún así y también haces una crítica a la historiografía diciendo como en el caso de Tánger se ha prestado sobre todo atención a las campañas militares o a las celebridades en suelo marroquí pero no a la vida de miles de personas anónimas dentro de las cuales pues están precisamente estas mujeres pero a pesar de esta invisibilidad en la historiografía estamos hablando de mujeres como ya hemos podido ver un poco a lo largo de este resumen que desempeñaron un rol activo Sofía tú hablas de las redes de solidaridad barra interrogación sororidad es bastante interesante esto también y como estas mujeres desempeñan un rol activo por ejemplo con las peticiones de ayuda y luego también en la nota final a veces hay notas de pie de página que son esenciales la nota final hablas de la necesidad de revisar su participación en la resistencia lo cual encaja a la perfección con la comunicación de Diego Diego precisamente comienza no acaba comienza su comunicación preguntándose ¿hay que estar armado para participar en el combate? es decir este rol activo que estamos hablando de las mujeres resistentes tiene que ser necesariamente con una pistola en la mano y de hecho tus conclusiones van a ir directamente respondiendo a esta pregunta y también incluso cuando hablas de las mujeres emigrantes emigradas y no las exiliadas quieres te permite subrayar que esta emigración ha sido también una opción individual e independiente por su parte en el caso de la comunicación de la Mical de Mauthausen de Rosa y de Juan precisamente como son cuatro perfiles de mujeres resistentes con unas trayectorias diferentes vemos que todas ellas han desempeñado un real activo resumo Delfina Tomás pasa su vida prácticamente a preservar su dignidad y su militancia va desde la organización de las jóvenes muchachas o en el Legion Fille de France hasta luego partidos políticos y por supuesto su participación en la Mical Isabel Vicente durante la guerra trabaja participa en el Socorro Rojo Internacional y luego también va a ejercer un rol imprescindible de apoyo y de estas redes quizás también de solidaridad barra sororidad en los campos María Olívar tiene un perfil un tanto diferente porque cruza la frontera sola en busca de su compañero que nunca regresará de los campos pero este hecho de cruzar la frontera sola y de llegar a Francia sin saber prácticamente que ha sido de ella que será de ella y de su familia pues también desempeña una acción bastante activa precisamente y luego Constanza Martínez participa milita en el PSUC y luego también en los servicios de la resistencia Inmaculada tus mujeres tienen un rol activo constante sobre todo porque son las protagonistas activas de la comunicación y de toda esta red de ayuda humanitaria que se teje sus acciones van desde la asistencia en el seguro cuáquero pero luego también hablas de las iniciativas de reconstrucción de pueblos en algunas comunas de Francia que esto también me ha parecido lo escuché recientemente no sabía y lo escuché hace muy recientemente y al verlo en tu comunicación pues me ha parecido bastante curioso aparte de estas estas acciones como que ya he evocado anteriormente como son las evacuaciones de niños judíos pero también españolas de Estados Unidos en el año 42 en los barcos ser papinto y niasa digo en memoria sí y luego también van a desarrollar un papel de liderazgo esa es una expresión que utilizas tú liderazgo en la ayuda a las refugiadas españolas penúltimo eje y muy rápido el trabajo y la vida cotidiana también es un poco egoísta porque son los aspectos que más me interesan a mí Sofía tu comisión bueno tu comisión la comisión con la que trabajas tiene el objetivo claro de incorporar a los refugiados con una formación técnica como mano de obra es decir estamos hablando de una ayuda asistencia activa para la inserción en la sociedad francesa y para mejorar su vida cotidiana y como el trabajo es un eje vertebrador de ello los perfiles que nos trasladan también Rosa y Juan pues estamos hablando de unos perfiles donde el trabajo la educación tienen un tienen un peso importante por ejemplo Delfina Tomás solamente voy a nombrar a dos cursó una beca de estudios en secretaría lo cual luego cuando se cuando se fue a vivir a Austria junto con el aprendizaje del alemán le hizo alcanzar puestos de responsabilidad por ejemplo de traductora en estructuras internacionales y Constanza Martínez el trabajo que ella desempeña a lo largo de su vida pues hay un episodio que también ha sido que también ha sido trabajado en uno de los capítulos del libro de la resistencia que ha coordinado Mercedes Justa que he dicho antes hay un trabajo de Gina Herman creo que era que habla precisamente del trabajo que desempeñan las mujeres deportadas en los campos por ejemplo Constanza Martínez estuvo trabajando en la fabricación de obuses estamos hablando de un trabajo forzado Diego establece unos lazos entre la forma de resistencia con las actividades de la vida cotidiana o con las tareas domésticas en lo que podemos hablar como prácticas de resistencia civil y que tienen una relación muy íntima con la vida privada es decir la politización de la vida privada y luego Carmen también habla de cuáles son los trabajos que han desempeñado las mujeres exiliadas y emigrantes porque como he dicho por este problema de fuentes las confundes o las entremezclan hablas como se ha prestado una escasa atención a los empleos femeninos y al papel de las mujeres en la vida económica de la ciudad y también haces una crítica a la historiografía mencionando por ejemplo textos sobre la historia de Tánger que dicen y cito las mujeres púdicas se hacían criadas o también camareras en bistrot bar o cantinas las mujeres ligeras comerciaban con su cuerpo entonces vemos aquí la incidencia de la prostitución como trabajo que luego a lo mejor puedes también matizar un poco más de ello si has tenido acceso a nuevas fuentes desde la redacción del artículo y como he dicho al principio algo muy interesante otra vez interesante algo clave de vuestras comunicaciones es la relación que establecéis con la experiencia anterior de estas mujeres es decir no son mujeres solamente que se exilian y durante el exilio son mujeres activas importantes invisibilizadas sino que también tienen unas trayectorias antes y después de este exilio entonces por ejemplo el personaje de Matilde Huizi estamos hablando de un miembro fundador del ISEON Club de una persona que recibe una beca de estudios de la Junta de Amplación de Estudios y que fue designada vocal primero de Tribunal Tutelar de Menores de Madrid como Interina antes de la guerra luego durante bueno aparte también de fundar la asociación de auxilio al niño y durante la guerra participa por ejemplo en la segunda conferencia de mujeres antifascistas nada menos en los perfiles que trazan también Rosa y Juan pues encontramos estas referencias a la experiencia anterior ¿no? por ejemplo Elisabeth Vicente como tanto antes como después de su exilio trabaja en Barcelona en la fábrica de la Sedeta conocida como la Sedeta y también evoca su militancia en la JSU que también tiene una incidencia muy importante a lo largo de su trayectoria ¿no? y luego pues por ejemplo también Constanza Martínez estuvo en la JSU y fue mecanógrafa del PSUC esto no me lo he apuntado pero lo digo también de memoria estuvo en el Castillo de Figueres justo antes de la retirada ¿no? esto legal a su actividad laboral y militante y política Diego sin embargo bueno sí sin embargo en estos perfiles de mujeres resistentes evocas como solamente Elisa Garrido habría sido miliciana en la guerra civil que parece que podemos asociar como se han hecho resistentes es que antes han sido milicianas no no necesariamente para nada pero sí que es muy importante en la actividad que van a desarrollar estas mujeres su conocimiento del terreno hablaba antes de las redes pirenaicas tú estableces como el conocimiento de los Pirineos de hecho el origen de muchas de ellas o de un número muy importante de ellas son de provincias limítrofes con los Pirineos conocen el terreno en el que van a desarrollar su actividad y luego también inmaculada las mujeres de la delegación cualquiera estamos hablando de mujeres con unos estudios superiores muy importantes y que no solamente van a actuar en este ámbito de los campos franceses del sur de Francia sino que también han tenido una experiencia imprescindible para ellas en la guerra civil sobre todo tú unificas esta cuestión de la profesionalización del servicio de ayuda humanitaria con la guerra civil y los campos franceses del sur de Francia del primer exilio y bueno y esto es todo lo que yo tengo creo que va a dar pie a bastante debate entonces por eso prefiero invitaros a vosotros a que me corrijáis profundicéis ampliéis o digáis lo que os parece más importante si no os importa vamos a empezar por Diego porque se tiene que ir corriendo a Zaragoza entonces te invito a que digas lo que tú consideres y sobre todo si puedes dejar un espacio después para que la gente haga preguntas a raíz de lo que yo he dicho digas tú maravilloso y luego pues podemos seguir con que el resto de ponentes en el orden que prefiráis ampliéis esta información y por supuesto también os invito a hacer como ha dicho antes Alicia preguntas a Luisa Yordache con su genial exposición así que yo me voy de aquí y pues no sé si hay micrófono o si hay micrófono pues nada pues adelante bueno buenas tardes a todos muchísimas gracias Rocío por el gran esfuerzo que ha realizado por poder condensar todo esto toda esta información todas estas ponencias tan diferentes es para mí por supuesto un placer estar con todos vosotros esta tarde aquí durante todo el día de hoy con grandes maestros Alicia, Merche con grandes maestros y amigos también como Jorge como Bárbara que están por ahí gente que hemos estado en esto desde hace desde hace mucho tiempo y con Rocío por supuesto jóvenes promesas ¿no? estoy encantado por supuesto de estar en Madrid con vosotros no tengo tiempo para todo porque como comprenderéis la historia de estas 39 mujeres que daba para muchísimo ¿no? uno de los propósitos precisamente de ahí hay la publicidad uno de los propósitos de la comunicación en realidad era poder sumergirme y sumergiros a todos en sus vidas en sus vidas desde que salen de España o incluso antes desde que salen de España hasta bueno pues cómo es o cómo se produce esa toma de conciencia ese salto a la clandestinidad etcétera etcétera de los aspectos principales que ha intentado señalar Rocío creo que el primero de ellos empezará por las fuentes por supuesto porque son los expedientes del Service Histoire de la Défense en París donde yo llevo trabajando muchísimos años y donde hay que señalar que efectivamente son fuentes militares es decir son fuentes oficiales en las que sí en ocasiones encontramos diferentes documentos o documentos perdón de diferente naturaleza pero hay que tener esto en cuenta y por eso hay una puesta en relación precisamente con la obra de Neus Català en el artículo para intentar evidentemente conseguir en algunos de los casos en todos pero sí en aquellos que eran referenciados como el de Alfonsina que se viese también su testimonio en cuanto a la doble transgresión que me parecía bueno algo muy interesante antes de nada hay una cosa que sí que quiero subrayar y es que cuando hablábamos de tareas secundarias o auxiliares esa definición es hecha en la época y por los hombres y esto es algo importantísimo porque son los hombres los que las han definido como secundarias y lo que intentamos demostrar precisamente a través de poner en duda esa participación con las armas en la mano etcétera de si influimos o no en el resultado final del combate si tenemos es eso es que quizás no eran tan secundarias y yo creo que esa es la gran pregunta que una de las grandes preguntas que está por ahí doble transgresión por supuesto transgresión contra el orden tradicional que posee efectivamente la sociedad francesa de los años 30 segunda transgresión contra el orden impuesto por el ocupante a partir de junio del año 40 tercera transgresión al orden tradicional que exporta la España republicana no nos vamos a olvidar que hay una España la de los años 20 la de los años 30 que sale al exilio y que posee también un orden y el cual estas mujeres también van a transgredir por eso hay una doble triple transgresión o como decíamos anteriormente esa triple emancipación seguramente en esa triple emancipación hay que tener en cuenta una cosa que a mí me parecía muy interesante y es que creo que no es una emancipación total y esto es algo que creo que también se defiende en la comunicación y es que a pesar de que lleva implícito y esto es algo muy interesante un paso siempre a la clandestinidad y aquí habría que hablar de muchas cosas habría que hablar de que la resistencia exterior se presupone que es una participación en ejércitos regulares o en un marco de operaciones similar al de una guerra regular y no al de la resistencia interior conocida como guerra de guerrillas etcétera bueno Merche por supuesto sabe mucho más de esto yo pero ese paso a la clandestinidad se produce precisamente para integrarse en esas redes antifascistas como habías dicho del arco mediterráneo desde el 36 hasta casi el 49 que lo que hacen es crear sociedades subterráneas que a mí esto me parecía un concepto que era clave también sociedades subterráneas en las que no rigen precisamente las mismas normas que regirían en la sociedad a cielo abierto por así decirlo no creo que es la fórmula que utilizaba y precisamente el éxito de estas mujeres o uno de los éxitos de estas mujeres es conseguir implementar prácticas resistentes que si bien suponen una ruptura con esa con esos roles tradicionales esa primera segunda tercera emancipación transgresión pues sin embargo no están exentas de ser como tú mencionabas instrumentalizadas porque en algunos casos hay jefes militares o jefes resistentes que aluden a su condición de mujeres muchas veces mezclada mujeres y jóvenes para que tengan éxito en esas misiones que les son confiadas y sin embargo cabe resaltar que a pesar de que no rigen esas mismas normas esa transgresión nunca será total porque hace falta que quede un pequeño resquicio para de alguna forma anclarse a la realidad y poder operar en esas realidades por eso que no es que no es completo de modo que bueno un poco un poco es la parte más destacada por último hablar de del marco legislativo que me parecía súper interesante solamente mencionar una cosa y es como efectivamente una ley de julio del año 38 ya hablaba efectivamente de intentar implicar a todos los actores femeninos y masculinos en la defensa nacional de Francia y sin embargo es el propio gobierno francés el que está renunciando desde el primer momento muy claramente en la campaña del 29-40 y no obstante muy muy claramente como tú has citado con esa nota de servicio del año 41 a través de la nueva Francia libre hay muchísimos temas yo insisto os invito a que me preguntéis cualquier cosa estoy encantado con este tema por supuesto que se conecta también con las fases de deportación españolas que estudió Benito en su día no sé lo que queráis muchas gracias hacemos las preguntas ahora antes de que te vayas y luego continuamos con el resto de ponencias no sé si alguien tiene una pregunta exclusiva para él y si no pues enlazamos con el resto de ponencias sí hola me llamo Inmaculada Colomina soy de la Universidad Carlos III de Madrid mi tesis doctoral fue sobre los niños de la guerra exiliados en la Unión Soviética y escuchar la conferencia que ha dado la doctora Jordache me ha traído muchísimos recuerdos de cuando yo estaba ahí buceando en los archivos de Moscú bueno ha sido muy intrayame para mí pero bueno voy a hablar de mi libro voy a hablar de la comunicación en varios aspectos a través del ejemplo de tres misioneras pacifistas entre otras que estuvieron en Francia he querido demostrar que estas mujeres como ayudaron a los españoles en un exilio que ellas quisieron imponerse a sí mismas dejando la comodidad de los Estados Unidos sobre todo porque yo me estoy centrando en las norteamericanas dejando la comodidad de sus casas para ir a los campos de refugiados a ayudar con los españoles yo quiero de todas las que estoy estudiando porque yo estoy en un proyecto de investigación que estoy llevando yo a cabo es sobre la ayuda internacional sobre todo de Estados Unidos durante la guerra civil española la ayuda humanitaria y también con los refugiados en Francia me estoy centrando en las iglesias de paz las iglesias de paz son tres iglesias los cuáqueros los menonitas y la iglesia de Breden y mi ponencia pues va sobre las mujeres de menonitas las cuáqueras y la iglesia de Breden que estaban en Francia con los campos de niños refugiados españoles quiero sobre todo destacar el papel no tanto de las cuáqueras que cada vez se conoce más pero en el caso de las menonitas es para mí muy impactante los menonitas estuvieron en España pero eran hombres durante la guerra civil habían hombres menonitas ayudando en España en ambos bandos pero no había mujeres fue en el año en el 41 a principios del 41 que envían a Francia a dos mujeres los menonitas esto esto para ellas supone un empoderamiento porque especialmente la iglesia menonita es muy ortodoxa siempre las mujeres menonitas habían salido en misión con maridos con padres pero nunca solas y ahora era la primera vez que se mandaba a Europa en guerra a dos jóvenes que eran jóvenes en Naramseyer y Luis Gunden a trabajar con los refugiados españoles esto fue un empoderamiento y esto supuso un hito estoy estudiando qué es lo que pudo pasar en el seno de la iglesia menonita para que en España sólo fueran hombres y en Francia enviaran a estas dos jóvenes el caso es que bueno estuvieron y gracias a ellas que sentaron un precedente sus iglesias el papel de género cambió completamente sentando un precedente yo sólo quiero decir algo más preguntado sobre la Gestapo que las apresaron si quieres los pongo un poquito más a Luis Gunden que era la menonita que estoy hablando ahora pues la apresó la Gestapo por ser norteamericana era desde el noviembre del 42 y a principios del 43 empezaron a detener a todos los norteamericanos que estaban en suelo francés Luis Gunden era una de ellas pero había más norteamericanos los pusieron todos en Baden-Baden en un hotel que se llamaba Hotel Brenner he visto que en el Hotel Brenner había una comunidad de 156 algunas fuentes otras 140 el caso es que los norteamericanos estuvieron allí con sus familias había periodistas había personal de la embajada 13 misioneros y misioneras y allí estuvieron un año hasta el año 1944 que fueron el grupo los cogieron los llevaron a Lisboa y fueron intercambiados por prisioneros de guerra alemanes yo es todo lo que estoy estudiando ahora y no puedo dar tampoco más información porque no tengo pero ese punto es muy interesante estuvieron un año viviendo en Baden-Baden con la Gestapo allí en el hotel y no los dejaban salir ¿qué más me has dicho? también el proyecto de el proyecto de de los pueblos de la de la población de los pueblos creo que era en el departamento del Tarn sí esto se llamaba Renaissance de Village y tengo aquí que había pues el proyecto este fue un proyecto cuaquero de reprobar unos pueblos que había ahí perdido que se llamaba Puigelcy y Pene y 62 familias con su casa su taller artesanal y su huerto y en el año 1942 hay un registro de 212 habitantes en estos pueblos y desde el año 1941 al 44 existió la cooperativa artesanal que se dedicaban a hacer juguetes de madera y muebles de madera esas son las investigaciones que yo tengo hasta el momento y nada más solamente quería dar el punto este de las mujeres menonitas que fue precisamente para mí muy muy interesante el empoderamiento que les dio la iglesia y que luego supuso para ellas un hito en el seno de las iglesias muchas gracias bueno yo quisiera comenzar por felicitarlas a todos en general de todo el congreso pero específicamente a los de esta tarde y veo que hay una preocupación de que faltan nombres si faltan datos de mujeres pero yo creo que con los trabajos que están haciendo lo importante es que se destaca la característica de una generación finalmente eso es lo más importante son mujeres que se comportaban de cierta manera en conjunto algunas hacían una cosa otras otra y hay un aspecto de esas mujeres que no han mencionado y que para mamá fue importantísimo que fue el deporte el deporte nadie se les ha ocurrido mencionarlo pero mi mamá estaba feliz de que en el 34 está una foto de ella con los shorts a la ingle mientras que las portuguesas llevan espaldas hasta abajo de la rodilla y de hecho hubo un momento que alguna amiga hizo una fiesta y que cada quien viniera de lo que hubiera querido ser en la vida y mi mamá se fue con un uniforme que se inventó de basquetbolista y un balón de basquet y un uniforme con el escudo español porque era el equipo español de baloncesto pero no era tan frívolo el asunto o sea a mi madre le ayudó a sobrevivir en Rusia porque el que ella pudiera bajarse y subir a los trenes esos en esas estaciones llenas de nieve que te tenías que bajar rápidamente a ver qué había de comida y luego volver a subir y todo le ayudó el deporte entonces bueno la conclusión de ese punto es que en realidad todos esos trabajos aportan a que se describa una generación siempre van a faltar datos pero lo importante es que en conjunto se está dando una imagen que es importante de hecho una cosa que dijeron ayer creo ayer o antes que dijeron que Victoria Kent creo que al principio cuando iban a dar el voto femenino dijo oigan no o sea piensen que estas mujeres no piensan hacen lo que dicen sus maridos bueno pues en muy poco tiempo se volvieron personas pensantes no de hecho todo el día de hoy se dedicó a mujeres que tenían una posición política clara antifrancistas por un lado por otro lado las mujeres comunistas que más o menos era lo que en ese momento de lo que en ese momento se hablaba no por último quisiera referirme al trabajo de Luisa que me conmociona mucho porque yo creo que un tema de verdad muy triste es el tema de los niños de la guerra en general o sea ella termina diciendo que hay una niña que dice que ojalá a nadie le pase eso yo cuando digo que nací en Moscú todo el mundo me dice niña de la guerra digo no, no, no yo estuve con mis padres es muy diferente yo estuve con mi madre y con mi padre no soy niña de la guerra pero los que estuvieron ahí solos mamá cuenta en su libro una historia muy triste que es un niño que no se quería levantar de la cama y lloraba y lloraba y lloraba y las maestras rusas no sabían qué hacer con él y entonces dijeron a mi mamá que a ver si hablaba con él se acercó al niño y el niño le dijo es que estoy desesperado ayer me acordaba de cómo se llamaba mi madre y hoy ya no me acuerdo entonces mi mamá le dijo no te preocupes las mamás no tenemos nombres somos mamás tu mamá es tu mamá y ella nunca se va a olvidar de ti o sea tú regresarás al mismo puerto en Asturias y ella te va a estar esperando y no sé qué y no sé cómo pero bueno muchos de esos niños en realidad no regresaron esa es la verdad y eso es cierto los niños en México los niños en Rusia y los niños en otros lados y lo que tú describiste Luisa pues es todo el rollo de la guerra terrible porque toda la población rusa estaba en la misma situación los rusos los niños los protegieron al principio mientras pudieron pero empieza la guerra y es la debacle y eso incluye a todos los niños que además estaban solos y algunos incluso Luisa verdad que es cierto que acaban incluso de bandidos porque nadie se ocupa de ellos y entonces empiezan a robar para vivir entonces eso es muy triste gracias a todos por todo lo que he aprendido y creo que es mi última participación gracias Luisa muchas gracias Carmen por tus palabras efectivamente creo que el drama de los niños y de las niñas de la guerra fue un drama múltiple el drama del olvido el olvido de la familia de la figura de la madre el drama de la ruptura ruptura que se produce claramente cuando salen de España aunque ellos no lo sabían en aquel momento la ruptura que se produce tras la repatriación cuando intentan volver a España y se encuentran en una tierra hostil extraña en la que eran vistos como rojos tanto por las autoridades de la época como también por la misma sociedad española es el drama de la dualidad la de las dos patrias y tres mil destinos Inmaculada el título del libro de Inmaculada es el drama también del exilio permanente usted mencionaba también otro drama el de los niños de la guerra que durante la gran guerra patria tuvieron que robar para sobrevivir en aquellos tiempos lúgrubes no tanto no únicamente desde 1941 hasta 1945 sino desde el 45 hasta 47 más o menos en la época de la posguerra también adultos y realmente muchos de estos niños llegaron a las cárceles y a los campos de trabajo forzados de la época en calidad de delincuentes comunes simplemente por haber robado cuando era el hambre hacía estragos también quería en relación al comentario de Inmaculada que también es otra de las investigadores investigadoras destacadas que contribuyó al conocimiento de la historia de los niños de la guerra primero a través de sucesis doctoral después con algunos trabajos emblemáticos y con la publicación de su libro dos patrias y tres mil destinos mencionó en su intervención los archivos soviéticos claro Ima fuiste de las pocas personas que pudo acceder a los archivos soviéticos en aquel entonces un viaje a Moscú junto también con María Magdalena Garrido si no me equivoco me gustaría saber si en aquel entonces has podido acceder a alguna documentación de peso de la Alianza de la Cruz Roja y Media Luna Roja soviética del Partido Comunista de la Unión Soviética del Narcomindel del Narcompros del NKVD del MGB documentación de peso que podría hacernos avanzar en el conocimiento de las múltiples facetas de aquel exilio y de los colectivos que configuraron aquel exilio Bueno, si he entendido bien te refieres a los archivos sí, yo tuve la suerte de, bueno la suerte y la capacidad de ir a los archivos soviéticos lo que tengo es lo que está en la tesis y lo que hemos visto en el equipo de investigación que yo estaba antes si hay algo más puede ser había en el Narcompros muchas cosas en el archivo del Narcompros había muchas cosas sí todavía hay cosas allí en el archivo de la guerra también había yo no sé ahora porque ahora estoy en otras cosas ¿me entiendes? pero sí que había mucha documentación claro que sí los archivos soviéticos es un tesoro todos lo sabemos es muy difícil acceder a ellos y luego cuando estás allí mucha paciencia y tal pero bueno es que ahora estoy en otras cosas y claro estoy más bien en la ayuda humanitaria de los Estados Unidos y ya no he investigado más pero sí que se podía haber seguido ese filón de la Unión Soviética claro que sí había mucho por aprender allí y mucho por consultar sí ¿esta era la pregunta? sí, ¿no? sí ¿y Carmen, a Rocía si queréis decir algo más? Buenas tardes en primer lugar quería agradecer a la organización del Congreso que nos permita estar esta tarde aquí reunidos y poder debatir de este tema Rocío muchísimas gracias creo que has resumido de manera impecable mi comunicación y lo que he intentado recoger en ella efectivamente me sigo preguntando cuál es el papel de Matilde Huisi concretamente porque lo que hay depositado en los archivos franceses son cartas que van a nombre de ella los estatutos sí que recogen quién es la presidenta recogen quién es la secretaria general en algunos momentos la propia secretaria Genevieve Momguyson firmará como secretaria general pero Matilde Huisi normalmente no firma con ningún cargo pero recibe multitud de cartas y se sabe que está en la implicación de la organización desde sus inicios que es febrero del 39 es la retirada y se funda a continuación se funda con todas las bendiciones del ministerio francés con intención de poner en contacto diferentes organizaciones que financian esa resistencia o esa ayuda a los republicanos sé que ella recibe infinidad de cartas también sé que en esos momentos tiene una presencia activa en la sociedad de naciones no sé cómo lo combina todavía estoy intentando encontrar específicamente pero sé que el papel de ella es determinante y sobre todo en el sentido del contacto que hacen esas refugiadas de los campos que parece que la buscan a ella en concreto por lo menos la mayoría de las cartas que puedes leer están encabezadas con un querida Matilde no sé exactamente su posición sé que está ahí y sé que gestiona muchísimas cosas sé que tiene que estar en contacto directo con René Momguyson precisamente porque cartas que recibe ella las contesta René la actividad de la comisión es extraordinaria tiene un recorrido a lo largo de los campos muy muy interesante por los informes que realiza de la situación de mujeres de niños que es lo que me permite ver en parte esas redes de solidaridad barra sororidad porque me pregunto si parte de ese apoyo que se da no es específicamente en el contexto de una relación femenina por ejemplo en uno de los testimonios cuando dice que se entera que otra compañera está embarazada entonces empieza a mantener relación con ella porque mutuamente se apoyan mucho en la situación del exilio para ir sobrellevando lo que puede suponer traer una vida al mundo en un contexto como ese sobre si el exilio supone una segunda discriminación de género lo traía porque yo misma me lo pregunto no lo afirmo exactamente lo cuestiono puedo entender que a veces sí me preocupa que mujeres que sé que tienen licenciaturas que tienen carreras cuando van al exilio aparecen como amas de casa en algunos casos o que nunca vuelven a ejercer tengo en mente el caso muy concreto de una estudiante de Valladolid que para una semana antes del estallido de la guerra civil ella se licencia en medicina va a Francia regresa a España termina saliendo por la retirada del 39 pero cuando va a Sudamérica no hace esa función de medicina para la que se había formado Rosa Poy es el otro caso es odontóloga sigue trabajando como odontóloga y sigue llevando adelante una carrera para algunas creo que el exilio puede ser una liberación en el sentido de que las permite un desarrollo personal que quizá en España no hubieran tenido otras creo que las provoca un efecto contrario las corta la carrera yo lo que me fui buscando a París no era a Matilde Huisi era que había pasado con las maestras y profesoras que van al exilio si consiguen colocarse como maestras profesoras continuar con sus carreras no lo encontré no lo encontré inmediatamente en el contexto no encontraba lo que yo buscaba encontré a Matilde Huisi no me salió mal el negocio pero me lo pregunto me lo planteo porque parece que para algunas fue liberador y las independizó a otras habría que ver nos falta mucha información a unas es un rastro muy mínimo lo que encontramos a veces sí que es verdad que tenemos obsesión en recuperar las vidas pero creo que nos permite una perspectiva un poco más amplia y yo había incluido el término simplemente porque quería oír las opiniones otras personas al respecto a crear un debate porque yo no estoy segura de ello tampoco por un lado sí pero por otro a lo mejor no simplemente quería entrar en ese debate así que muchas gracias yo me cojo el micrófono a lo mejor alguien te puede dar más datos porque hay gente que sabe mucho sobre muchas cosas entonces os invito a que lleguéis a Sofía pero precisamente este cuestionamiento de el exilio fue una liberación o no etcétera también lo trabaja Carmen en el caso de Tanger entonces como también estás ahí contesta también a esto porque enlaza bastante y también te dejamos la palabra para que digas lo que quieras al respecto y al final ahora cuando tú quieras al final del todo vale pues quien quiera decir algo más salvo que las organizadoras digan algo la persona en Francia que más sabe de lo que te preocupa Matilde Wissi y René de Montbrison es Celia Querel la encontrarás rápido en la web bueno yo también aprovecho a Sofía en el en los archivos municipales de Toulouse el comité universitario ahí hay maestras inserción no hay mucha información sobre ello pero pero hay maestras sí sí ahí aparece como algunas son colocadas entonces además con este término son colocadas tal cual no encontrarás españolas en la educación francesa porque hay que ser había que ser francés y no puede ser médico había que ser francés primero naturalizarte y luego empezar de nuevo tus estudios así que en maestros no encontrarás en alguna pensión privada en alguna pensión convencional sí pero en la enseñanza francesa no se entraba no qué nada no 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 Gracias. 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 Sí, va a depender mucho, no se puede establecer una conclusión general, eres Sofía, ¿no?, porque va a depender mucho de los países de destino y, por supuesto, también, sobre todo, del conocimiento de idiomas. Entonces, en países como, por ejemplo, México, pues en concreto muchas maestras, etcétera, si pudieron encontrar acomodo por la facilidad del idioma. A cambio, en otras profesiones, el ámbito social y cultural no les permitió el acceso tan rápido a practicar esas profesiones, ¿no? Por ejemplo, las periodistas, a pesar de que conocían el idioma, porque en México y en otros países del exilio sudamericano conocían español, sin embargo, las redacciones eran muy masculinas y no admitían a mujeres. Por lo tanto, no vas a encontrar nunca una conclusión general para todas las mujeres en el exilio y para todos los países del exilio. Las que fueron más espabiladas o más atrevidas y lograron aprender el idioma, por ejemplo, algunas de las que fueron a Moscú o las que fueron a algunos países del este que aprendieron checo, polaco, etcétera, estas pudieron practicar sus profesiones o otras similares, por ejemplo, traductoras, mujeres que trabajaron en los consulados, en las radios, en los medios de comunicación, etcétera. O sea, que no matemáticamente la profesión que estudiaron, muchas de ellas no las pudieron ejercer, pero va a depender del país, del destino y de que fueran abiertas y pudieran aprender otros idiomas, así como de la cultura de cada país. Porque ya te digo que en casos, por ejemplo, como Argentina, Chile, pues en determinados ambientes, aunque ellas conocían el idioma, no estaba bien visto que las mujeres participaran en determinadas profesiones. Entonces, yo creo que la pista de seguir quiénes son las maestras y tal, esa pista no te va a llevar a ningún sitio. Yo quería añadir lo mismo respecto, de hecho, a México. Creo que muchas veces se menciona que México fue un país que recibió al exilio de manera extraordinaria y lo extraordinario fue que les permitieron seguir sus profesiones. Eso fue lo extraordinario. Inmediatamente ofrecieron la nacionalidad mexicana a quien quisiera y pudieron seguir sus profesiones. Y eso sí fue excepcional, porque de hecho, imagínense ahora, bueno, yo siempre recuerdo la canción de Sabina que dice que el ingeniero polaco está limpiando calles, no me acuerdo, no sé, sitio de Galicia. Y es lo que pasa ahora con el exilio, que nunca, los inmigrados, nunca les respetan la profesión y en México sí lo hicieron. Entonces, a ellos les ayudó, porque los médicos pudieron ser médicos, los ingenieros pudieron ser ingenieros, todo eso ayudó a México, esa es la verdad. Y había mujeres médicas que pudieron ser médicas. De hecho, mi suegra estudió en Valladolid y ejerció como médico. Entonces, como dice mi amiga, no es general, pero México sí es un ejemplo muy interesante, sobre todo, fíjate que ahí tienes un campo fértil, porque se ha estudiado mucho la influencia del exilio en la educación universitaria, pero mucho menos en la educación a nivel de escuelas, la educación elemental. Y esas maestras formaron a maestros, ¿sí? De hecho, en el Vives, yo todas, casi todas las maestras que tuve eran mujeres, ¿sí? Todas, que habían sido maestras en España o que habían estudiado carreras universitarias, y lo mismo en el Madrid y en la academia. El idioma es importantísimo, claro que sí. El idioma, yo creo que eso fue fundamental, ¿no? Y que pudieran entender eso. Ángeles, ¿querías decir algo? Y luego dejamos paso también a Carmen. Bueno, yo lo que quería decir es que, además del país, hay que tener en cuenta también el número, ¿no? En el caso de Francia y las circunstancias en las que se produjo el exilio. En el caso de Francia hay que tener en cuenta que fue el país que recibió una masa ingente inicialmente de refugiados y toda la propaganda que se hizo en torno a ellos. Se les presentó como desarrapados, como casi como delincuentes. Entonces, la sociedad francesa los rechazó desde el minuto cero. Y yo creo que eso, por ejemplo, no pasó en México porque fueron bastantes menos y además un tipo de exilio más selecto en general. No pasó, por supuesto, en los países del este. Entonces, en el caso de Francia, yo creo que la inserción, partiendo de donde se partía, era casi imposible. Y fue una labor individual. O sea, hubo personas, hubo franceses también que ayudaron a los españoles, pero más a nivel individual que a nivel de Estado. Una vez que ya se integraron, yo estoy recordando, bueno, pues la historia en que escribí en un libro determinado, ¿no? Una vez que encontraron ayuda, por ejemplo, que se casaron con una francesa o que se casaron con un francés, de alguna manera eso legitimó su presencia en Francia, incluso cursaron estudios en Francia y ya pudieron integrarse de alguna manera en la sociedad francesa. Pero claro, hay que tener en cuenta que allí llegaron medio millón de españoles y además en unas condiciones terribles y además con una propaganda detrás que eran los rojos españoles indeseables, efectivamente, que no recordaba la palabra. Entonces, claro, el exilio, siempre decimos, hay muchos exilios. No se puede hablar, hablamos del exilio para simplificar, pero hay muchos exilios. Eso es lo que quería decir. No sé si Rous, que lo ha vivido de cerca, puede añadir algo más. Hola, buenas. Yo, solo por ahondar en la idea que hablaban de traductoras y del país, la diferencia, es que yo ayer estuve hablando de traductoras. El hecho de llegar a América significaba que traducir era una vía de salida, pero muy dura porque no estaba bien pagado ni estaba reconocido. Es más, por no tener, en algunos casos no tenían máquina de escribir y pedían ayuda para tener una máquina de escribir. Sin embargo, llegar a la traducción, en concreto en las mujeres, que es lo que yo estoy trabajando en la Unión Soviética, significaba tener un estatus importantísimo porque ser traductora en la Unión Soviética o traductor estaba muy bien pagado, por un lado, por lo tanto ya te daba una cierta preponderancia sobre los demás y además muy bien visto. Con lo cual, insisto, bueno, es simplemente recalcar el tema de lo que decimos, país, circunstancias, idioma y capacidad. Pero bueno, los que fueron a la Unión Soviética eran muchos menos, insistimos, tenían una preparación y allí la traducción se daba, bueno, tenía mucha, estaba muy bien vista y estaba muy bien pagada. De hecho, algunas de las que, en algún caso, yo no sé, yo creo que es Isabel Vicente, ahora mismo no lo recuerdo bien, pero cuando volvió se convirtió en una gran traductora aquí que de hecho mucha de la literatura rusa que estamos leyendo, las traducciones son de ella, se han seguido reeditando. Eso ya te da idea de que realmente es muy diferente el tema. Nada, solo era un subrayar el tema. Bueno, buenas tardes. Me pongo aquí para poder veros a todos y a todas. Bueno, mi ponencia, o mi presentación, que es la última, se va a centrar en una zona geográfica que no se ha abordado, creo que mucho hasta ahora en el Congreso, que es el norte de África, en concreto Marruecos. Bueno, yo vivo en Tánger desde hace varios años, no sé si conocéis la ciudad, es la ciudad más próxima a España, dentro de Marruecos. Y tiene una historia muy peculiar porque la huella española allí sigue siendo muy profunda. Entonces, me llamaba mucho la atención al empezar a estudiar el tema de la emigración femenina española hacia allí, que haya tan poco escrito sobre ese tema, sobre todo en el caso de las mujeres. Voy a intentar ser breve, que sé que ya lleváis muchas charlas antes, pero sí quiero hacer como un breve repaso para que contextualicéis un poco la historia de la ciudad. Bueno, Tánger es un caso muy especial dentro de Marruecos porque es una ciudad internacional ya desde finales del siglo XIX. Pero va a ser entre los años 23, 1923 y 1956 cuando se establezca un estatuto internacional. Esto quiere decir que la ciudad va a estar gobernada entre varios países, de forma fundamental, entre España, Francia y Gran Bretaña, y luego se irán uniendo otros estados conforme avancen los años 20. Bueno, esto tiene de peculiar que en realidad no había un solo estado gobernando la ciudad de Tánger, lo cual era una particularidad dentro del resto de Marruecos que, como imagino que sabréis, se repartió en esa época entre un protectorado español en el norte y un protectorado francés en el centro y en el sur, más bien. Todo ello también tiene, obviamente, consecuencias en el propio exilio porque va a permitir que Tánger sea de algún modo un oasis en ese contexto y permita que lleguen personas españoles que, por ejemplo, en el protectorado español no habrían tenido cabida, obviamente, por su ideología. También tenéis que tener en cuenta que desde el año 31, cuando se proclama la Segunda República, va a ser una ciudad muy activa en la que va a haber muchos diarios, muchos intelectuales que van a escoger Tánger como destino. Digamos que había como una especie de conocimiento previo de esa ciudad que, aparte de eso, su proximidad geográfica también facilita que empiecen a llegar muchas españolas cuando estalle la guerra. Bueno, digo muchas porque realmente, como antes decía Rocío, que ha expuesto muy bien las claves de mi ponencia, realmente no podemos dar cifras muy exactas sobre cuántas eran por varias razones. Una, porque entre los años 36 y 39 realmente no se realizaron datos estadísticos oficiales. Muchas, obviamente, viajaban en la clandestinidad, con lo cual también era imposible saber cuántas eran. Por otro lado, los datos, como también ha comentado ella, no estaban desagregados por sexos y a menudo se hacía referencia a cabezas de familia. Entonces, solo tenemos datos de mujeres solteras o de mujeres viudas que habían emprendido ese viaje en solitario. Otra particularidad muy relacionada con el exilio español en la ciudad de Tánger es que, como también ha comentado Rocío, es que entre los años 40 y 45, coincidiendo con la entrada de los alemanes en Francia, Tánger va a formar parte de España. Durante esos cinco años, digamos que las tropas españolas de Franco entran en Tánger y la convierten en ciudad española. Eso, evidentemente, va a tener unas consecuencias muy directas en los exiliados y exiliadas que ya vivían allí en ese momento. Evidentemente, se va a controlar muchísimo más las actividades que realizaban y se realizan también expulsiones de personas, incluso que habían llegado antes del año 36. Sin embargo, la represión nunca va a llegar a tener la gravedad que tuvo en el caso español. Y luego también, en torno al año 45, empiezan a llegar exiliadas que se habían ido anteriormente a países de Latinoamérica, como por ejemplo México, a Francia también y también de Argentina, digamos que entran a través de Tánger y lo usan como puente para cruzar posteriormente a España. Entonces, como veis, digamos que son diferentes oleadas de exilio. Lo que también os quiero destacar, porque creo que es lo más significativo, quizás lo más original de la vida en Tánger para estas mujeres, es que realmente tuvieron la oportunidad de vivir en una ciudad absolutamente excepcional, yo creo, para esa época y seguramente hasta la actualidad, porque era una ciudad en la que convivían población musulmana, población judía y población cristiana, aparte de diferentes orígenes. Y aparte no lo hacían como en las ciudades del protestorado francés, donde se creaba una ville nouvelle, una ciudad nueva y una ciudad antigua, sino que lo hacían conviviendo con la propia población marroquí a menudo. Hoy en día, si visitáis Tánger, veréis que hay una parte de la Medina, de la ciudad antigua, donde vive fundamentalmente la población marroquí, digamos, más humilde, mientras que la población europea, fundamentalmente vivimos en una parte creada posteriormente. Sin embargo, en esa época había una convivencia muy directa en barrios de la Medina antigua, el barrio de Fuente Nueva, que tenía incluso un nombre español, el barrio de Beniíder, se construyó incluso una barriada, la barriada de San Francisco, para estos exiliados españoles humildes, construida por el padre Lerchundi, que era el prefecto apostólico de Marruecos. Es decir, entonces era una vida muy en contacto directo con esas otras dos partes o esas dos patas de la población tangerina anterior. Aparte es muy curioso también que la población judía era población sefardita, población que mantenía el idioma español del tiempo en el que había sido expulsada. Y si conocéis o quizás os interese la obra de Ángel Vázquez, que es uno de los escritores tangerinos más conocidos, su obra La vida perra de Juanita Narboni, que está centrada en Tánger, va dedicada justamente en la primera página a la tertulia de amigas sefardíes de su madre. Su madre era una hija de mujer cordobesa, de emigrante cordobesa, que había llegado a Tánger, montó una sombrería en la zona antigua y a esa sombrería iban muchísimas amigas sefarditas que ella tenía. Entonces, digamos que había una convivencia constante entre esas distintas poblaciones. También me gustaría destacar que el exilio, y de eso hablamos antes, les dio a estas mujeres una posibilidad de acceder a una educación de enorme calidad, ya que digamos que había una competencia entre las diferentes potencias que existían en Tánger, por lo tanto era muy fácil tener acceso, aunque no se tuviesen muchos medios económicos, muy fácil acceder a una educación de gran calidad. También tenían acceso a posibilidades de ocio, que seguramente eran muy difíciles de encontrar, ya no digo en un pueblo de España, pero incluso en una ciudad más o menos grande. Existía, por ejemplo, un cursal francés, un cursal alemán, en el que se daban juegos de azar, espectáculos, teatro, había numerosos teatros, había numerosos cines y luego había la parte importada de España, digamos, en cuanto al ocio. Había, por ejemplo, una Semana Santa, había una feria de Sevilla, había carrozas de carnaval, era una ciudad profundamente española en su lengua y también creo que en su sentimiento, en buena medida, igual que lo sigue siendo de otro modo hoy en día. También es muy interesante que el hecho de convivir en esa sociedad les permitió romper muchos de los estereotipos que seguramente traían, si nunca habían visitado Marruecos, unos estereotipos que habían sido construidos, sobre todo en torno a la imagen de la guerra del Rif, del Marruecos como amenaza, desde un profundo desconocimiento, como por desgracia creo que también pasa hoy todavía muchas veces. Bueno, ¿por qué entonces, si esa emigración fue tan importante y dejó tanta huella, por qué la conocemos tan poco, por qué sabemos tan poco de esas mujeres? Hemos apuntado ya por un lado la cuestión de las cifras, de la dificultad de saber realmente cuántas eran, luego también porque es una historia fundamentalmente centrada en lo militar, sabemos muy poco realmente de la vida, no solo de las mujeres migrantes y exiliadas españolas, sino también de los hombres en general, es decir, no hay una historia, digamos, de la vida cotidiana todavía hecha. Sí es muy interesante la obra de Bernabé López García, él tiene varios artículos sobre españoles en Tánger que cubren un poco o bastante esa laguna y él mismo destaca también esa escasez de fuentes. Y luego, lo que antes os comentaba, la inexactitud de las estadísticas y la falta de segregación por sexos. Sí es muy importante hacer una aproximación siempre desde el género, obviamente, porque solamente desde el género podemos entender, por ejemplo, que los trabajos de estas mujeres se concentrasen en sectores tradicionalmente feminizados, como era el trabajo de cuidados, el trabajo de camareras, la prostitución también en muchos casos, trabajos poco especializados y de baja cualificación, un poco una cualificación. Una especie de trasunto de copia de lo que estaba también pasando en España. Y también solo desde el género podemos entender cómo se reconstruye la identidad femenina en una sociedad religiosa y culturalmente mucho más variada que lo era la española en ese momento. Entonces, bueno, ya para terminar y enlazando con lo que antes habíamos comentado, es que en el caso de Tánger y para estas mujeres, yo sí creo que el exilio les ofrecía unas posibilidades inesperadas que quizás nunca habían podido prever. Evidentemente está el desgarro de tener que dejar atrás España, pero también está la posibilidad de construirse una nueva identidad o de acceder a una nueva forma de vida, pues lejos de los imperativos de esa moral católica que se empezó a impulsar en España a partir del año 39. Así que muchas gracias. No sé si alguien tiene una pregunta. Vale. Y si no, Alicia, tú marca el tiempo porque en función del programa… Vale. Buenas tardes. Soy Encarnada Nicolás y quiero felicitaros a todos los que habéis intervenido esta tarde, empezando por Luisa Jordache, con una ponencia extraordinaria, y a todos los demás comunicantes, aunque nada más que conozco a Isma Colomina porque formamos parte del equipo de investigación primero que fuimos a Moscú y que trabajamos sobre los niños de la guerra. Yo lo que quisiera destacar es que me parece que falta un poco de más complejidad en el análisis de la llegada de españoles a cualquiera de los países de acogida. Con mucha mayor complejidad porque parece que un poco lo montamos… Perdonadme, no es esa mi entendión, lo montamos, no. Pero sí que nos sentimos muy cercanos a la heroicidad de todas esas personas y no tanto a las discrepancias que se forjaron entre ellas mismas y con el país de acogida. Que eso es a lo que llamo mayor complejidad. Por ejemplo, en el caso mexicano, en el caso mexicano, pues no fueron solo universitarios, sino que fue muchísima más población que no tenía estudios y que no tuvieron la misma suerte que tuvieron los profesores, investigadores, médicos, etcétera, que pudieron colocarse pero que no les fue tan fácil, con todo respeto y admiración, a lo que Carmen ha señalado y a sus escritos. Por ejemplo, el caso de Ruiz Funes no fue a México hasta que no le aceptaron que no tenía que convalidar su tesis doctoral. O sea, que no fue tan sencillo. Claro, ¿no? Entonces, para entrar a la universidad… Y curiosamente, la universidad mexicana lo ha considerado más suyo que la universidad murciana a la que él contribuyó a crear. Esas son contradicciones que se dan en las historias de todos esos personajes. Y luego también reconocer que no es solo una aceptación que llega por el gobierno mexicano, sino que hay un fondo económico del gobierno republicano que hay que nombrarlo de vez en cuando, porque si no parece que es que el gobierno de Cárdenas dio toda la pasta y no fue así. Entonces, simplemente es complejidad, complejidad. Muchas mujeres se llevaron muy mal entre ellas. Lo vimos cuando estudiamos las fuentes soviéticas, que solo podían leer Inma y Magdalena Garrido. Inma Colomino porque Alicia y yo lo que nos contaban ellas, porque no sabíamos ruso, ¿no? O sea, que hay más complejidad, necesidad de más complejidad. Simplemente, y felicitaros, que es lo más importante. Gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos